La famosa serie sobre hackers creada por Sam Esmail, Mr. Robot ha confirmado su tercera temporada para el 2017. A pesar de que la segunda temporada no fue tan exitosa como la primera, la cadena USA Network ha decidido renovarla. Mr. Robot está nominada a seis premios Emmy, que son galardones que se entregan anualmente como premio a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Mr. Robot es una de las mejores series transmitidas hoy día, así es que no te la puedes perder.